La subdirectora de Epidemiología de la Secretaría de Salud de Zacatecas, Aspacia Cusulas, informó que en lo que va del año se han registrado más de 2.300 casos de neumonía en la entidad, además de más de 400.000 de infecciones respiratorias. Las neumonías a la fecha, de acuerdo a la semana que vamos, han incluso disminuido las infecciones respiratorias y las neumonías van a la par del año pasado. Ahorita como 2.300 aproximadamente. Es el acumulado efectivamente todo lo que va del año. Y de infecciones respiratorias más de 400.000, que eso siempre tenemos prácticamente todo el año. Sabemos que Zacatecas por la situación geográfica, por el clima, por los cambios, incluso esta es la temporada más álgida porque ha empezado a llover, porque empieza a descender la temperatura y empiezan las infecciones respiratorias. Sabemos que las infecciones respiratorias van desde un catarro común hasta una neumonía, que ya sería la complicación. Los casos de neumonía se han presentado en mayor número en adultos mayores de 60 años, aunque llaman a tener cuidado también con los menores de 5 años. Mire, la mayor parte siempre es en menores de 5 años y en mayores de 60. Pero en esta ocasión tenemos más de mayores de 60 que niños. En niños tenemos una relación de un 11% en relación del año pasado. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.